La decepción es por lo general por una sola causa, y esta causa es permitir que tu mente esté en algo más que no sea en lo que estés haciendo en el momento presente. Esto es una analogía de tener una casa dividida, la cual termina derrumbándose. Cuando hacemos esto, nos convertimos en una corriente de energía que se divide en dos canales, en vez de concentrarse solo en uno, y eso debilita la energía de cada canal. Esta es la razón por la cual a veces nos sentimos débiles o decepcionados. Debes saber que tener una mente que va de un pensamiento a otro sin parar, no es una buena forma de vivir. Eso es dejar que tu vida y tu poder se escapen, y estás permitiendo que el mundo externo te controle, y obviamente cuando esto pasa, no nos sentimos bien, ya que este no es el estado natural de la mente. Pero también debes saber que no hay nadie ni nada que te obligue a permanecer en este estado mental, y solo por ignorancia es cuando alguien permanece en este estado. Cada persona es el centro de atracción de su propio mundo, y tenemos en nuestro interior una fuerza millones de veces más poderosa que la fuerza del mundo externo. Literalmente, podemos usar nuestro poder para convertirnos en los creadores de nuestra realidad, en vez de ser los títeres del mundo externo. Vivir correctamente significa saber ajustar tu mente al momento presente. Donde sea que esté nuestra mente, es donde estamos. Y si nuestra mente está en este momento, podemos entonces disfrutar totalmente este momento. Cada vez que no estamos disfrutando algo, es porque nuestro cuerpo está en este momento, pero nuestra mente está en el pasado o en el futuro. Pero cuando ajustamos nuestra mente al momento presente, tenemos todo el poder de cambiar este momento. Debes estar consciente de que todo es mente, y todo es creado en el momento presente. Así que debemos ajustar nuestra mente a este momento, y lidiar con las cosas o situaciones como se presenten. Aun si tienes muchos deseos, lo cual está perfectamente bien, debes saber que todos esos deseos van a llegar a tu vida, siempre y cuando te mantengas en el presente, y al disfrutar cada uno en el orden en que vayan manifestados. Nuestra vida es como un libro, y debemos ir capítulo por capítulo, con nuestra atención y presencia totalmente, no solo en la página del libro, sino en cada palabra que conforme cada capítulo de nuestra vida. CINEMATE